El presidente brasileño Jair Bolsonaro envió una petición para que se declare en su país calamidad pública hasta el fin de año, para flexibilizar los gastos destinados al brote de COVID-19 y se suma así a otras medidas extremas tomadas en varios países de América Latina y el Caribe. Previamente, el mandatario chileno Sebastián Piñera decretó el estado de excepción constitucional por catástrofe, que busca aplicar medidas de forma progresiva según la evolución del virus. En Bogotá se anunció un simulacro de cuatro días en aislamiento total de la ciudad, con el objetivo de preparar a la capital colombiana ante un eventual aislamiento nacional por un lapso mayor. Perú y Ecuador han anunciado este miércoles medidas para fomentar el aislamiento social. El ejecutivo peruano Martín Vizcarra decretó inmovilización en todo el territorio, mientras que en la provincia ecuatoriana de Guayas se amplió un toque de queda que inicia este miércoles. En Argentina se considera la posibilidad de extender las clases hasta fin de año para cumplir con el calendario, pues se ha implementado la difusión de contenidos educativos en la plataforma Seguimos Educando. Caracas amaneció con 12 estaciones del metro cerradas, tras anunciarse que el sistema de ferrocarriles prestará servicio únicamente a personas que estén exentas de cumplir las medidas restrictivas. Cuba, Panamá, Uruguay, República Dominicana, Jamaica, Bolivia y Paraguay son otros de los países en la región que ya comienzan a implementar medidas restrictivas y preventivas ante la presencia del COVID-19.